en este tutorial les voy a mostrar esta herramienta versátil que es presentaciones de google bien una vez que estamos en el drive ponemos más nuevo y vamos a abrir esta opción amarilla que es presentaciones de google una vez que la abrimos nos va a aparecer una plantilla en blanco para que podamos editarla mientras se está cargando les comento que esto es una herramienta colaborativa que podemos compartirla con nuestro equipo de trabajo y también los estudiantes pueden compartirla con su equipo de trabajo para que todos puedan editar el mismo documento o sea que cada uno desde su casa o desde cualquier lugar del mundo que esté puede trabajar en un mismo documento como se comparte esta es la opción compartir arriba a la derecha haces un clic en compartir y te va a permitir agregar por supuesto primero siempre ponerle un título yo le voy a poner el título ficha de ciencias sociales lo voy a guardar y ahora sí me da la opción de poder compartirlo yo siempre lo comparto con mis compañeras de departamento bien les doy el permiso para editar para que también puedan ellas modificar el mismo documento les va a llegar a llegar a ella un mail para poder editar si ya que avisa que se agregaron las personas bien como empieza a editarlo bien es muy sencillo acá ya tenemos una plantilla predeterminada que nos permite haciendo un clic poder modificar la entonces pongo ficha de ciencias sociales bien a través de estas cuatro flechas yo puedo ir moviendo sí y dándole poniéndolo en el lugar que yo quiera y también en las puntas y en estos cuadraditos puedo ir haciéndolo más chiquito también puedo pintar las palabras e ir modificando puedo aumentar el tamaño de la fuente o puedo disminuir el tamaño de la fuente con el menos o puedo elegir el tamaño de la fuente que yo desee vamos a suponer que me parece bien está este tamaño de fuente bien lo lo voy a mover y también lo que me permite es poder ubicarla donde yo quiera a través de estos tres puntitos y estas opciones puedo centrarla o alinearla a la izquierda o a la derecha si vamos ahora a centrarla ya que es el título también puedo modificar por ejemplo la forma de la fuente puedo ponerla en negrita puedo cambiar acá el digamos la fuente puedo ir de ariel por ejemplo a times new roman o elegir la fuente que yo quiera puedo poner cursiva subrayar si tengo muchas muchas maneras de trabajar la fuente bien este es el título vamos a ponerle esto lo voy a borrar o si no lo voy a lo voy a poner acá pero lo que ahora voy a hacer es insertar una imagen como inserto una imagen voy a insertar imagen y puedo subir desde la computadora la imagen o buscarla en la web vamos a poner las dos opciones tengo más todavía pero en buscar en la web se abre acá a la derecha el buscador de google imágenes entonces voy a poner por ejemplo globo terráqueo por poner un ejemplo entonces me aparece acá el globo terráqueo que tiene que ver con las ciencias sociales entonces lo selecciono lo inserto y nos va a aparecer el globo terráqueo dentro de la diapositiva y también con estas opciones le voy a dar el tamaño etcétera lo voy a correr de lugar sí bien entonces hicimos esta opción pero vamos a suponer que no me gustó y quiero cambiar la imagen puedo hacer clic acá y poner acá reemplazar imagen y acá vamos a hacer una desde la computadora ya tengo que tener previamente descargada en mi ordenador y entonces por ejemplo voy a la carpeta yo tengo una carpeta especial que dice imágenes abro la carpeta y voy a elegir una imagen de la edad media sí que también tiene que ver con la historia y me la reemplaza adentro del mismo cuadradito también puedo insertar un audio si yo a mis presentaciones las las quiero hacer más dinámicas le puedo poner por ejemplo una música previamente descargada y subida al drive la selecciono y me va a aparecer el icono del audio que se está subiendo acá está el icono yo lo voy a sacar de la diapositiva porque no quiero que se vea ahora si es un audio tuyo que vos grabaste y lo subís y querés que los alumnos le hagan clic por ejemplo para que lo escuchen si lo pones adentro de la diapositiva pero si es una música de fondo la pones debajo esta la música está muy alto el sonido entonces a través de este digamos editor que tengo a la derecha lo que voy a hacer es ponerle un volumen más bajo como música de fondo y voy a iniciar la reproducción automáticamente esto significa que cuando yo comienzo la reproducción de las diapositivas va a aparecer directamente el audio y voy a poner acá por ejemplo repetir audio indefinidamente si quiero que reproduzca el audio en todas las diapositivas o puedo detener al cambiar la diapositiva estas son opciones sí perfecto entonces ahora lo que vamos a hacer es insertar vídeo haciendo clic en insertar vídeo vamos a insertar un vídeo y tenemos tres opciones una de las opciones es buscar en youtube poner acá las palabras de youtube para insertarla o mediante url si yo ya tengo una pestaña de youtube y ya copió el enlace y lo puedo pegar acá o si tengo un vídeo en el google drive puedo también insertarlo por ejemplo yo acá tengo varios vídeos que puedo insertar desde desde el google drive vamos a poner la opción de buscar entonces yo voy a buscar en estación educativa que ya sé cuál es el vídeo que se llama el cristianismo en la edad media voy a poner la lupita de la búsqueda y nos va a aparecer acá el vídeo que estamos buscando lo seleccionamos y nos va a lo va a insertar en la diapositiva le podemos 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 achicar la pantalla perfecto muy bien entonces ya tenemos insertado el vídeo en la parte derecha vamos a encontrar algunas opciones se está cargando ahí podemos ver que está cargándose el vídeo que nosotros seleccionamos y nos va a permitir reproducirlo al hacer clic esto es si vos estás pendiente de la de la presentación haces clic y se va a reproducir o reproducir automáticamente o de forma manual y también te va a permitir por ejemplo si es un vídeo muy largo y vos querés seleccionar una parte lo vas a poder hacer con esta opción por ejemplo este vídeo es cortito yo no les pediría que los chicos miraran menos pero vamos a poner el ejemplo de que quiero que se reproduzca del minuto 1 al minuto 2 entonces cambio y lo que va a hacer es correr la parte del play hacia el minuto 1 si y esto se va a reproducir solamente un minuto del vídeo si quiero silenciar el audio y que solamente miren el vídeo también lo puedo hacer desde este cuadradito esta opción muy bien entonces acá podríamos agregarle el tema ya que estamos hablando de la edad media podemos ponerle la edad media bien me lo va a poner en gris yo si quiero le puedo cambiar el color de la fuente el color del texto y podemos ponerle por ejemplo un color más púrpura y podemos ponerle en negrita y ampliarlo perfecto bueno como ven quedó un poco el diseño medio raro entonces lo que hacemos es vamos a tratar de agrandar un poco estas imágenes para que puedan quedar un poquito más grandes siempre las diapositivas tienen que tener imágenes grandes y lo que podemos hacer es vamos a suponer que uno quiere cortar esta imagen porque a veces uno busca una imagen de internet y no le gusta del todo hace clic y con esta opción la recorta a la imagen si y ahí quedó más chiquita perfecto bueno entonces si uno pone el cursor el mouse en la plantilla si no en las imágenes ni en las letras en el texto sino en la plantilla y hace clic en el botón derecho del mouse te permite cambiar fondo y podés ponerle al fondo un color por ejemplo le podemos poner un color gris si vos le pones color oscuro conviene que las letras sean claras eso lo tenés que definir antes porque si no después vas a estar cambiando los colores de la fuente ¿si? todo el tiempo perfecto entonces vamos a insertar por ejemplo otra diapositiva ponemos diapositiva nueva diapositiva y acá podés insertar una nueva haciendo clic sobre esta nueva diapositiva en el botón derecho del mouse va a permitirte aplicar diseño y acá podés elegir lo que quieras hacer por ejemplo si vos querés vamos a suponer agregar una tabla podés elegir solo el título acá podés poner completa la tabla completa el cuadro ¿si? completa el cuadro y podés insertar una tabla te va a pedir cuando vos te pones sobre la palabra tabla te va a pedir que vos definas cuantas columnas y cuantas filas vamos a poner tres y tres pero esto después se puede editar y se puede ir agregando acá ya incorporó la tabla entonces la tabla la podés ampliar podés hacer una tabla grande y como te decía podés si vos te pones en el final con el botón derecho insertar fila debajo fíjense que ahí insertó podés insertar columna a la derecha o a la izquierda donde vos necesites podés también ir corriendo las las grillas de la tabla ¿si? después vas a llenar la tabla por ejemplo vamos a poner edad media entonces acá podés poner personajes costumbres lo que vos quieras ideas si vos pintás todas estas palabras como título podés ponerlo en negrita aumentarle el tamaño y también centrar centralizar los títulos ¿si? centrarlos si es muy grande te conviene a lo mejor ponerlos más chiquitos y que no y que no hagan y que no se te haga una doble un doble renglón bien después lo vas a a mover esta también la podés centrar podés también haciendo clic y seleccionándola podés cambiar mira si vos la seleccionás así así a la tabla vamos a seleccionarla de nuevo podemos cambiarle el color de relleno y le ponemos color por ejemplo le ponemos este color celeste y también esta opción nos permite colorear el borde le vamos a poner el borde negro y con esta opción nos permite ponerle el borde más ancho y ahí nos quedó un poquito más linda y entonces haciendo clic en la plantilla en la parte del fondo podemos cambiar el fondo y seleccionar el fondo el gris no recuerdo si este es el que usamos pero la idea sería que los fondos sean casi todos iguales entonces hay una herramienta que es muy útil que la vas a encontrar acá en herramientas dictar las notas del orador por voz entonces lo que te permite esta herramienta es que te va a abrir un micrófono entonces en cada plantilla te va a permitir dictar las notas por voz no es una grabadora de voz sino lo que va a hacer es escribir debajo lo que vos vas diciendo por ejemplo yo hago clic me aparece en rojo y me va a ir escribiendo acá debajo todo lo que voy diciendo entonces por ejemplo puedo decir bueno les presento esta ficha de ciencias sociales se trata sobre la edad media van a encontrar en el lado izquierdo un video y en el lado derecho una imagen paro la grabación ¿sí? y voy a la segunda diapositiva y puedo grabar la nota de voz de la segunda diapositiva entonces puedo poner bien en este cuadro lo que vas a tener que realizar es completar el siguiente cuadro teniendo en cuenta el video que ya has visto en la diapositiva anterior paro la grabación por ejemplo y van observando cómo va escribiendo lo que yo fui diciendo bien ¿para qué nos sirve esto? nos va a servir porque si nosotros estamos en una conferencia en una webinar y queremos tener una ayuda un guión bueno lo vamos dictando al guión y cuando pongamos presentar las diapositivas iniciar la presentación vamos a la flechita y vamos a ir a vista del presentador entonces en esta vista del presentador nos va a aparecer a nosotros en la pantalla tal vez ustedes no lo puedan ver pero a mí sí me aparecen las notas que yo he dictado y esto me va a facilitar muchísimo a la hora de hablar a ustedes no les aparece pero yo voy a hacer una captura de pantalla para después poder mostrárselos no les aparece lo que vamos a hacer es animar este título haciendo clic en el título con los tres puntitos de aquí nos aparece una opción que se llama animar y nos va a permitir animar esta diapositiva esta es una opción si uno la quiere la puede hacer entonces acá tengo esta diapositiva y la voy a animar como la voy a animar voy a poner por ejemplo que entre desde arriba entrar desde arriba cuando ahí dice al hacer clic pero no yo voy a poner entrar desde arriba acá en vez de hacer clic junto con la anterior le voy a dar unos dos segunditos para que lo haga y fíjense acá nos muestra un ejemplo nos muestra qué es lo que va a hacer esta diapositiva ahí va a aparecer desde arriba no sé si lo han logrado ver lo detenemos y podemos también animar esta imagen entonces vamos a poner esta imagen animar o puedes poner agregar animación y acá vamos a poner que entre desde abajo por ejemplo esta imagen va a entrar desde abajo al hacer clic nos vamos a ponerle luego de la anterior y acá lo que nos faltaría es que las diapositivas tengan una transición entre una y otra vamos a por ejemplo poner la opción cubo y vamos a aplicarla a todas las diapositivas por ejemplo estas son simplemente muestras pero uno puede ir agregando muchas diapositivas cuando queramos iniciar la presentación entera vamos a detener primeramente nos va a aparecer todo ahí tenemos la música de fondo el video recuerden que le habíamos pedido le habíamos dado un minuto nada más esto se va a terminar de reproducir por eso vamos a adelantarlo para que llegue rápido y ahí da vuelta está como un cubo la transición y nos permite llegar a la segunda diapositiva perfecto bien bueno esto es un ejemplo les quiero mostrar ahora rápidamente otro ejemplo de lo que pueden hacer si quieren ustedes en vez de hacer una presentación quieren hacer otro tipo de archivos como más compatibles con el tamaño A4 van a configuración de la página van a poner personalizada y van a cambiar centímetros por píxeles y van a poner los píxeles que son los que utiliza la hoja A4 que son 2480 por 3508 píxeles lo vamos a aplicar y nos va a cambiar el tamaño de la página nos la va a configurar tipo A4 entonces esto permite hacer ebooks fichas de trabajo yo los he usado mucho para armar los cuadernos de actividades las fichas de trabajo pero también podés usarlo para armar para compilar material etcétera y funciona de la misma forma que el resto de las presentaciones se puede editar insertar todo tipo de videos una vez que ya terminaste la presentación o que ya terminaste la ficha de trabajo puedes descargar los archivos en formato PDF vas a archivo descargar documento de PDF y te los va a descargar automáticamente en tu computadora esto sirve este tipo de formato para poder publicar en la web o para poder también compartir en la web por ejemplo en el Classroom bueno esto fue todo cualquier consulta estoy a su disposición así y y y y y